Definitivamente el espectáculo es genial y bueno queremos mostrarle este barrio, me encantaría como la Barça le puede mostrar a nuestros amigos el valle tan espectacular y es un lugar muy bonito pues para que se tomen fotografías, vídeos y además que vean esta ruta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.